A partir de este momento, la hora del Salchipensamiento, con toda la actualidad y hostilidad al pensamiento Cipallo, Entreguista y Vendepatria Salchipensamiento del día Me hice hincha de los Pooper Perrys el día que secuestraron al dueño de los Ham Juretra Y se quedaron con su estadio en una sala de tortura Es más, no hace falta ser hincha de los Pooper para estar a favor de su estadio ilegítimo Y eso, que ni me gusta el deporte, vio ¿Puede mandarme el auto más veloz que tenga? Voy a repetirle la pregunta ¿Puede mandarme el auto más veloz que tenga? Pero, ¿será de Dios? Aquí no hay nadie Señor Señor, atiéndame Estoy pidiéndole, por favor, si me puede mandar el auto más veloz que tenga ¿Puede ser, por favor, el auto más veloz que tenga, ese? ¿Me lo puede mandar? Eh, espere que estamos revisando los stocks ¿Pero cuánto stock puede tener para saber el auto más veloz? Tiene que saberlo eso, señor Acá, acá lo hemos, a ver, espere que, estamos buscando el auto más veloz, ya sé Sí Acá parece que apareció Pero, antes de mandárselo, queremos hacer una pregunta A ver, sí, tanto lío Eh, sí, porque somos de indagar en estas cuestiones Yo solo le pedí que me mande el auto más veloz que tenga Y usted me viene con indagaciones Bueno, a ver, ¿qué tiene que indagar? Eh, pues nos gusta la filosofía, la radio, todo eso, a Macal Así que, ¿usted no será Don Pirtenón? El millonario loco de la isla Capurta Sí, ese mismo soy Y esto sepa que quiere un auto si no hay lugar para andar Ni una hectárea mide la isla Con mi plata hago lo que quiero Ya sé cuánto mide la isla, como que vivo acá ¿Qué carácteres? Joven argentino Para aparecer en la hora del Salchipensamiento Enví a tu MP con Bocaru a Cuisecito A partir de este instante Segundo bloque De la hora Salchipensante ¿Cómo pasa el tiempo, amigos? En esta segunda media hora del Salchipensamiento Y ya subiendo al estadio de Héctor Hoffman ¿Usted sabe, Alfredo, que nos faltó la banda? ¿Se cayó? No, pero... ¿De dónde se cayó? No sé, pero se cayó la banda En nuestro escenario mayor de Polizones Radio No nada, Sergio Dennis Finito Nuestro querido operador nos hizo el aguante ¿La banda no vino? ¿Qué pasó? ¿Ah, en serio? No le garpamos el flete Parece que no le garpamos el flete Se quedaron con todas las cosas ahí Esperando Los dejamos garpando Pero bueno, no hay mal que por bien no venga Tenemos hoy a Finito Que nos hizo el aguante Interpretando el tema de Alfredo Figueras Vizcacha Camorrera Fuerte ese aplauso Por tus ojos retintos mojados Que supieron vender la ilusión Han pasado terribles inviernos Que tragaron su luz Arrastrando una estrella olvidada La esperanza murió por servir En la niebla de tu alma cansada Sin poderte seguir Sos la flor de un jardín extraño Siempre gris por el dolor Aunque seco sin sol se mantiene Sin color, sin amor Si tan solo pudiera verte Un instante sin disfraz Tras la noche que come tus huesos Brillaría tu paz Cuando fuiste ternura y paciencia Tus ojazos lograron mostrar La bondad, la dulce inocencia Que perdiste al llorar Ya quisiera volver al pasado Y traerte un espejo de allá Con la fina imagen grabada De tus tiempos de paz Sos la flor de un jardín extraño Siempre gris por el dolor Y aunque seco y sin sol se mantiene Sin calor, sin amor Si tan solo pudiera verte Un instante sin disfraz Tras la nube que come tus huesos Ya sabré si podrás matar Ya sabré si podrásiate icopando Yeah Yeah Let the music play 9 7 8 9 17 16 16 Esperando que les haya gustado la hora del Salch y Pensamiento nos vamos con Hermética, Buscando Razón.